A medida que crece la red, es más complicado planificar, gestionar, coordinar y ejecutar las implementaciones inalámbricas masivas. Los equipos de instalación o subcontratistas deben ser despachados con la información correcta a diversas ubicaciones. La calidad de las instalaciones no se monitorea y aprueba siempre, y, con frecuencia, los informes de rendimiento no se documentan. Sin las herramientas de gestión correctas, las implementaciones de CPE pueden tardar más, usar más recursos y afectar la calidad de las instalaciones, lo que posteriormente afecta el servicio. WinDeploy es una plataforma basada en UV de Radwin que ayuda a gestionar, monitorear y documentar mejor los proyectos de implementación masivos. Importe fácilmente tareas de instalación de WinDeploy. Luego, asigne y despache órdenes de trabajo para los equipos de instaladores o subcontratistas mediante la app para teléfonos inteligentes WinTouch. Las órdenes de trabajo de instalación contienen toda la información necesaria, incluyendo detalles del cliente, atributos del servicio y tipo de CPE. Luego, WinTouch facilita la configuración CPE automatizada, la alineación de las unidades y la verificación de la calidad del servicio. Una vez terminada, los informes de la instalación, incluyendo fotografías del sitio, se cargan en la nube. La calidad de la instalación puede revisarse y aprobarse mientras los equipos aún están en el sitio, para evitar recorridos innecesarios de las cuadrillas. WinDeploy permite el monitoreo de la implementación y del progreso de proyectos de instalaciones CPE masivas. WinDeploy es una herramienta adicional del portafolio de Radwin que ayuda a reducir los costes operacionales, facilitar las operaciones y garantizar el rendimiento. WinDeploy, la forma inteligente de planificar, gestionar y ejecutar.